¡Esto! ¡Yo me pedí tú muy bien! ¡Me quedé claro, papela! ¡Me quedé con ustedes! Fabio Agostini celebró su cumpleaños a lo grande en Chile con sus compañeros del reality Tierra Bravo. ¡Vamos aquí en el cumpleaños! ¡Facundo! ¡No, el carajo! ¡La fame! Además, recibió la visita de Facundo González, Austin Palau y Zahid Palau. Luego de cantarle el feliz cumpleaños, algunos la siguieron en una discoteca. En las imágenes, se puede ver a Shirley Arika, Pamela Díaz, Austin, Fabio, Facundo y Zahid. Sin embargo, en una de las tomas, se ve que Facundo González se acerca a la fiera Pamela Díaz y la abraza por detrás con mucha confianza. ¿Acaso sucedió algo que no conocemos? Lo cierto es que todos estaban celebrando y en modo fiesta. ¿Con quién estoy? ¿Con quién? Acá. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién soy? ¿Con quién? Quirieron mis hermanos aquí. ¿Y hermano? Mi hermanito Pacundo, coño. 24 años y cada día estoy mejor. Además, el argentino se caracteriza por ser muy cariñoso con todas sus amigas. Soy el puto, soy el puto a ver que a mi invaso. Ya, pues ¿quién se va acá? ¿Quién se va acá? Pamela Díaz es una reconocida conductora e influencer en Chile. ¡Viva la Biblia! ¡Viva la Biblia! Además, Facundo recibió la propuesta de estar en tierra brava. Sin embargo, no aceptó. ¿Quién se va acá? ¡Envidado! ¡Venga también! ¿Aquí llegan siempre tres a las tardes? ¡Venga también! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Viva la Biblia! ¡Viva la Biblia! ¡Viva la Biblia!